Algunas de las cosas que he podido captar a lo largo de este tiempo de trabajo, como ya lo mencioné. Entonces, para ello, nosotros vamos a tener aquí un pequeño temario. Es algo de lo que nosotros vamos a ver aquí. Son una serie de conceptos y ayudas que nosotros debemos tener en cuenta antes de cuando nosotros tenemos en nuestras manos una base de datos geoquímica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo relacionar? ¿Y por qué relacionarlos? Debido a que cada uno de estos elementos que nosotros tenemos en nuestras bases de datos responden a un proceso que se dio antes de quedar consolidada esta web de geoquímica dentro de la muestra que nosotros estamos analizando. Antes de eso, como una introducción, la geoquímica. Aquí nosotros podemos ver que desde la antigüedad, más o menos, entre 1400 y 1800, autores como Bauer y Nicolás Esteno ya empezaron a darse cuenta que existe una correlación entre la química y los procesos físicos que gobernaban la Tierra. Pero no fue hasta 1838 que Churvain, un químico sueco, acuñó el término geoquímica. Desde ese entonces y hacia adelante, la USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, más o menos en 1884, empezó a mejorar, a dar un impulso a estos estudios en la química generalmente, debido al avance de los laboratorios. Este avance en los laboratorios permitió que se desarrollen técnicas como las de los disótopos radioactivos. Se avance en la investigación de los disótopos radioactivos. A medida que avanzaba el tiempo, también avanzaba la investigación y entre 1904 y 1925, países europeos empezaron también a tomar partida en esto. Los que resaltaron en esa época fueron principalmente Norway y la Unión Soviética. Para eso, un muy conocido geoquímico, Goldsmith, también planteó sus ideas y dio un impulso bastante fuerte a la parte de geoquímica. En este lapso de la historia, más o menos detomado en 1930, las guerras mundiales, tanto la primera como la segunda, como punto medio en 1930, fueron un detonante para que se aumente la investigación principalmente a grandes presiones y a grandes temperaturas con el fin de desarrollar aleaciones de acero. Pero estos experimentos de altas temperaturas y altas presiones pudieron ser acaparados por los petrólogos para poder simular todos los ambientes, principalmente del manto de la tierra y del núcleo, que nosotros no podemos medirlos directamente. Entonces, sirvieron para realizar una serie de experimentos que dieron como resultado un mejor entendimiento de cómo son los procesos al interior de la corteza terrestre. Para 1940, la geología económica ya estaba mucho más asentada y empezó a tomar como estándares los disótopos estables que ya se fueron desarrollando muchos años atrás. Y ya se empezaron a desarrollar más técnicas y a medida que la tecnología seguía avanzando, los laboratorios también lo hicieron. Hasta que aproximadamente en el año 1960, toda la instrumentación y la analítica recurrente que se utilizó para desarrollar todas las técnicas fue comercialmente, estuvo comercialmente disponible, es decir, tuvieron precios razonables para que se puedan acceder a este tipo de ensayos, ensayos de laboratorio. Y como sabemos, lo que estamos viviendo actualmente desde esa época hasta acá, se han hecho bastantes análisis. Ahora los costos de los laboratorios son mucho más accesibles. Las empresas ya tienen una serie de ensayos a disposición que los utilizan en función de sus requerimientos. Si bien es cierto, estamos llegando a un punto, a otro, al siguiente punto de quiebre, que aparentemente es la geoquímica mineral, que está desarrollado por técnicas como ablación láser. Actualmente los costos son todavía elevados, pero no descarto que en un futuro muy corto se pueda ya tener que sean comercialmente accesibles a las empresas. Y a futuro estaremos viendo qué más se va desarrollando en función de la tecnología disponible. Pero bueno, la geoquímica, ¿qué es la geoquímica primeramente? La geoquímica es una ciencia que utiliza los principios de la química para explicar los mecanismos que regulan el funcionamiento, pasado y presente, de los principales sistemas geológicos, como el manto de la Tierra, su corteza, sus océanos y su atmósfera. Esto lo dijo Alvarez en su libro en el 2009. Pero bueno, es una ciencia que bien ha tenido su auge y ha sido de gran ayuda en los últimos años. A veces es fuente de una sobreutilización o una utilización sin un fundamento bastante claro de lo que se quiere llegar con los análisis geoquímicos. Pero ¿por qué viene esta complejidad? Esta materia por sí tiene una cierta complejidad. Es debido a que la química como tal, si nosotros le vemos, y aquí le tengo separado, la química como tal es la única ciencia que permite una unión entre el mundo real, que es estudiado por la física, y el mundo abstracto que es estudiado por la matemática. Entonces la química por sí es ese nexo entre estos dos conjuntos completamente aislados hasta cierto tiempo, hace muchos años atrás. Si este mismo concepto nosotros lo aplicamos a los procesos de la Tierra, a la geología, entonces ya podemos hablar de una geoquímica, el cual me va a permitir pasar del mundo real, que sería entender el proceso geológico y cómo este proceso geológico que se dio hace millones de años quedó atrapado en una hueda geoquímica que después de que yo la analice, yo determine y que encontremos algo, me va a servir para poder primero o definir anomalías y finalmente ayudar a una estimación de recursos con materias como la geostadística, por ejemplo. Entonces ahora nosotros vemos por qué la importancia y la complejidad de esta materia y por qué también ha recibido una fuerte atención durante los últimos años. Es definitivamente muy importante, Kelly lo menciona en su paper en el 2010, que él hace un recuento de cómo la geoquímica ha ayudado al descubrimiento de los nuevos depósitos minerales, principalmente en Chile, en Perú, que es donde más desarrollado tenemos en Sudamérica. Entonces él nos, si nosotros vemos aquí el gráfico de la izquierda, nosotros vemos que estas barras de aquí representan los descubrimientos y la línea roja representa la inversión que realizan las empresas para llegar a estos descubrimientos. Pero hay un punto de quiebre en que nosotros vemos que los costos son mucho más altos que los descubrimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos aquí a lo largo de todo este gráfico, nosotros podemos observar una relación inversamente proporcional, es decir, bajos costos al inicio, en los 70, 80, 90, pero gran cantidad de descubrimientos. Pero ahora en cambio tenemos, mantenemos esa misma relación inversa, pero ahora las variables están del otro lado. Tenemos alta inversión de dinero en exploración, pero los resultados de los descubrimientos son mucho más bajos de los que se tenían antes. Entonces es por ello que, si bien es cierto, en países como los nuestros, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia, nos enfrentamos a ciertas dificultades como la cobertura vegetal, la cobertura volcánica cuaternaria. Entonces eso nos da unas ciertas trabas al momento de regresar a la exploración que con una correcta interpretación de los datos pueden ser sobrellevadas para poder continuar con descubrimientos que al momento y a la velocidad cómo se desarrolla la tecnología van a ser bastante importantes para las economías emergentes de nuestros países. Como les comentaba Kelly, enuncia que desde más o menos los años 60 se empezó a utilizar estas técnicas en Sudamérica, principalmente en Chile, lo que dio como resultado el descubrimiento de Santa Clara en Argentina y los pelambres en Chile. Pero después se siguieron con los avances que hizo principalmente la Unión Soviética, se empezaron a utilizar técnicas como string sediment y con los análisis de laboratorios se empezaron a mapear geoquímicamente los leak capping, por ejemplo. Y esto dejó como resultado la escondida y su posterior Saldívar y el escondida norte, el descubrimiento de estos yacimientos. Aquí en Ecuador, el pan concentrate en varios proyectos ha dado como resultado, por ejemplo, San Carlos, acá en Ecuador, Fruta del Norte, Cascabel, que han dado muy buenos resultados de una exploración geoquímica correctamente realizada. Pero bueno, lo que nosotros, o la mayor cantidad de tipo de yacimientos que nosotros vamos a encontrar en este sector debido a las configuraciones tectónicas de todo el borde sudamericano, del borde hacia el oeste, es la de Pórfidos y es en lo que nos vamos a centrar principalmente. Nosotros sabemos, bueno, mucho se ha hablado bastante de las condiciones que tiene, las condiciones tectónicas que tiene un Pórfido y cómo asciende hasta la cámara magmática y su posterior emplazamiento en la corteza superior. Aquí nosotros vemos cómo aprovechan las estructuras regionales, las transversales, para que ese magma pueda emplazarse y empezar a lanzar los fluidos que después mineralizarán nuestros objetivos de interés. Muy conocido es el modelo de xílito que aquí lo estoy representando. Sin embargo, Kousmanov en el 2012 nos presenta este modelo con unos estudios de inclusiones fluidas en el que representa o le da más fuerza a la evolución de un Pórfido de cobre. Por ejemplo, nosotros aquí sabemos que tenemos una cámara magmática parental la cual permite el emplazamiento de cuerpos magmáticos y estos a su vez empiezan a lanzar fluidos. Pero estos fluidos tienen unas condiciones bastante especiales o las condiciones para formar Pórfido son bastante especiales. Grandes presiones, temperaturas, magmas oxidados. Y eso se va quedando registrado como una huella geoquímica a lo largo del tiempo. Como nosotros sabemos, la mineralización de un Pórfido se da por episodios. Y estos episodios van cambiando, tienen la característica de que van cambiando su firma geoquímica a lo largo del tiempo. Bueno, aquí no he puesto lo que significa cada cosa, pero les voy a ir explicando. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos estas figuras de aquí que representan un fluido de fase única que a medida que va ingresando va ascendiendo y van cambiando las condiciones de presión y temperatura principalmente y va transformándose en un líquido hipersalino polifásico que están representados por estos de acá, por estas figuras con unos cuadraditos más o menos para acá. Sigue evolucionando la vida del sistema hidrotermal y nosotros ya tenemos más separación. Tenemos ahora aquí que la fase gaseosa está completamente separada, no completamente, parcialmente separada de la fase líquida. Y es toda esta secuencia que aprovecha los conductos de la corteza por donde existan fallas o zonas de debilidad, empiezan a formar ya las primeras alteraciones y las primeras asociaciones minerales. A medida que pasa esto y los fluidos son lanzados a lo largo de estos conductos, empiezan a darse reacciones, no solamente dentro de la... empiezan a darse nuevas reacciones y a cambiar las condiciones de la cámara magmática. Recuerden que mientras nosotros empezamos, la cámara magmática empieza a lanzar sus fluidos, las condiciones de presión y temperatura y por ende la química empieza a salir de este lado. A medida que empiezo a lanzar, por ejemplo, cobre oro, el molibdeno empieza a quedar en la cámara y éste empieza a enriquecerse porque estoy quitándole el fluido que se está yendo a depositar en alguna otra parte. Mientras todo esto pasa, existen una serie de interacciones no solo internamente, sino a lo largo de las rocas, de las country rock, que las llama aquí en este esquema Cook en el 2014. Entonces, todas estas fases que nos habla Kuzmanov, acá a la izquierda, Cook empieza a diferenciarlas un poco más y las representa más esquemáticamente durante todas las fases y empieza ya también a cuantizar cuál es la interacción que tiene cada uno de estas fases y por ende las reacciones químicas que se podrían dar a lo largo del ascenso, enfriamiento y pérdida de pH durante el emplazamiento de los fluidos magmáticos, de los fluidos hidrotermales, perdón. Toda esta actividad química que se produce a lo largo de la vida de un sistema hidrotermal deja como resultado un ensamble de alteraciones muy característico en casi todos los pórfidos del mundo. Nosotros sabemos desde las más profundas potásico, calcosódico, cómo va evolucionando hacia arriba, hacia un clorita cericita, un fílico y, o si no, también tenemos una... podemos tener la formación de una litrocap con un ensamble argílico. Pero todos estos minerales que no... todas estas alteraciones que nosotros estamos viendo aquí tienen como característica minerales que se han formado al momento de que el fluido pasó e interactuó con la roca. Aquí, si bien es cierto, es bueno tomar en cuenta una de las consideraciones que nos habla Sidor, por ejemplo. Muchas veces cuando nos... y que no las tomamos cuando nosotros estamos frente a un afloramiento o tenemos una muestra en la mano. ¿Cuáles son estos conceptos, por ejemplo, que él los pone? Él menciona en su paper del 2005 que deberíamos estar completamente familiarizados con lo que es un ensamble mineralógico y con lo que es una asociación mineralógica. Cosa que a veces nosotros no los tomamos en cuenta, pero si nos ponemos a revisarlo un poco más a detalle, van a servirnos de mucha ayuda para poder interpretar correctamente las alteraciones y, por ende, los procesos que han sufrido posterior a la formación de la alteración. Por ejemplo, un ensamble un ensamble mineral viene a ser o lo menciona o lo define como todos los minerales que se han formado en un mismo proceso. Es decir, si yo estoy tratando con una propilítica, voy a tener un poco de calcita, un poco de pidota, clorita, pero si yo veo otros minerales que están fuera de este rango o que no pertenecen a su ambiente geoquímico, entonces yo voy a estar viendo o que se produjeron después de la formación de un propilítico o de cualquiera de las alteraciones, en cambio, eso lo voy a llamar asociación mineral. Por ejemplo, si yo veo que mi epidota está convertida o se está pasando a una cloritización, eso sería posterior. O que está expuesta y el intemperismo me está formando esta clorita, entonces son procesos posteriores que hablaríamos de una asociación mineral porque en la asociación mineral los minerales no se formaron al mismo tiempo, pero están coexistiendo en ese espacio, en ese tiempo-espacio. Sin embargo, esto nos ayuda a ver incluso o a definir por cierto punto qué eventos han pasado por ahí, dependiendo del mineral al que estoy transformando uno que previamente ya había formado. Toda esta serie de alteraciones que, como sabemos, es la sobreimposición de una alteración sobre otra a lo largo del tiempo es un constante cambio de reequilibrio, de reequilibrio de las condiciones de nueva temperatura, de pH, presión, deja como resultado zonificaciones geoquímicas, zonificaciones químicas, pero tanto vertical como lateral. Aquí nosotros podemos ver un esquema que me parece bastante bueno que nos ayudaría mucho en exploración, cómo vamos viendo minerales más volátiles pasando a metales y a los que nosotros tenemos como interés. Entonces nosotros combinando toda esta serie de alteraciones con zonaciones geoquímicas podemos tener una mejor idea de dónde estamos. Hace, me acuerdo cuando cuando era estudiante un profesor nos decía que cuando nosotros tenemos una muestra nosotros debemos esa muestra luego de identificar sus minerales, ver sus texturas, todo eso y posterior cuando ya tenemos sus análisis geoquímicos lo primero que debemos que hacer es imaginarnos tanto en la vertical como en los laterales en qué parte del sistema nosotros estaríamos posiéndose, estaríamos pisando. Porque obviamente un esquema así de perfecto pocas veces lo vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos con cuerpos que están completamente que han sido ya erosionados o que están mucho más enterrados o que tal vez no cumple ninguno de esos o cumple parcialmente alguna de estas firmas geoquímicas. pero nosotros ya en función de los de todas las de todas las herramientas y toda la parte conceptual que nosotros tenemos podemos llegar a definir en qué parte estamos. Esto simplemente para empezar antes de seguir con las con las alteraciones nada más. También nosotros tenemos que tener en cuenta que no solo la la presencia si nosotros aquí nosotros podemos podemos ver cómo existen a medida que que aparecen unos elementos desaparecen otros entonces nosotros aquí podemos jugar a la a la inversa también. Es decir no solo la presencia de un mineral me va a dar la idea de dónde estoy sino puede ser también la ausencia porque si yo estoy pensando que estoy en cierto tipo de alteración pero no tiene un determinado elemento yo puedo empezar a pensar en otro tipo de procesos o qué pasó después. Entonces esto no simplemente de analizar la data la geoquímica no va en función de que hay anomalía de algo o hay algo sino que la presencia anómala de algo o la ausencia anómala de algo también me está dando información. A lo largo de a lo largo de todo de de toda esta evolución de de la química se han dado estudios que son bastante importantes como los de la litogioquímica que se centra en una serie de elementos que no están que no estaban antes disponibles en en los en los paquetes geoquímicos de que los laboratorios aplicaban pero esta esta la litogioquímica principalmente ya ha sido utilizada en con fines petrológicos principalmente muchos años de atrás pero pero como les mencionaba el avance y la accesibilidad a ensayos de laboratorio ha dado como resultado que últimamente autores como Scott Halley den un mayor uso a los elementos que tienen nuestra base de datos pero ¿qué es esta herramienta que también nosotros utilizamos en la vectorización de cuerpos minerales? Bueno esta es una definición que le he tomado de Govet como ven la hace ya en 1979 dice que la litogioquímica para fines exploratorios se define como la determinación de la composición química del material rocoso con el objetivo de detectar patrones de distribución de elementos que están relacionados espacial y temporalmente con la mineralización es decir ya no me centro solo en solo en cobre solo en arsénico antimonio o molibdeno sino utilizo otros elementos que nosotros a veces encontramos en nuestras bases de datos pero que antiguamente no se les tomaba mucha no se les daba mucha mucha importancia pero sin embargo esos nos están dando una información de lo que puede estar pasando como veíamos en las depositivas de atrás toda esta geoquímica que les he hablado hasta el momento están representándome una sola parte de toda esta película que sería ya el emplazamiento y la alteración sin embargo a medida que aumentan los estudios y los petrólogos comprendían o los geoscientíficos comprendían la interacción de la interacción que existe no solo entre el fluido y entre los fluidos de la interacción y las rocas circundantes empezaron a irse más allá empezaron a ver qué pasaba o cómo se daban nuestros bordes la subducción y en estos bordes qué es lo que empezaba cómo se daban estas reacciones y qué condiciones cumplían para poder nosotros formar un pórfido aquí nosotros vemos una imagen que la presenta Zoom en el 2015 que es una compilación tanto de Richards como de Wilkinson en el que presenta varios escenarios bueno no es no voy a discutir estos todos estas condiciones simplemente lo que quiero ilustrar es que toda la geoquímica y toda la zonación que nosotros vimos en las diapositivas anteriores acerca de alteraciones se centraban en esta parte o máximo hasta esta parte de acá pero con liturgio química empezaron a ver que podían estudiar todas estas zonas de acá o qué es lo que pasaba cuando la placa empezaba a subducir debajo de la otra se empezaban a dar una serie de reacciones a aumentar las presiones temperatura y se dieron cuenta que todas estas condiciones podían quedar grabadas y podían ser vistas por como alguna vez ya un colega que dio una charla liturgio química decía pero a la final nosotros no es que no vamos a ver esto en superficie no tenemos las herramientas para poder ver sin embargo con el análisis y el avance de estas del entendimiento de los del comportamiento de los elementos podemos ver que todas estas condiciones de presión y temperatura quedan grabados en los minerales y esos pueden ser estudiados para su posterior entendimiento de las condiciones porque recordemos que cuando nosotros estamos en exploración debemos tratar de optimizar si nosotros recordamos el gráfico del inicio hoy por hoy los los descubrimientos han sido bastante bajos con respecto a la inversión y eso no solo se debe a que ya no hayan sino que cada vez los depósitos son más profundos son más difíciles de encontrarlos y por ende nosotros necesitamos estar al día con todas estas herramientas para poder entender no solo si es que nosotros no encontramos sino para poder si nosotros llegamos a una fase de exploración y aún así no encontramos para poder estar pensábamos que había pero ¿por qué no hubo en un determinado sector? Como les digo los usos ya se aplican mucho se empiezan a hablar de una serie de elementos por ejemplo aquí hacen un estudio liturioquímico en un BMS en Finlandia y empiezan a ver que cada tipo de roca estaba relacionado con una huella con una huella de elementos que antes no se los tomaba en cuenta por ejemplo aquí está el circonio con el aluminio y se empiezan a diferenciar cada uno de estos eventos correctamente de forma se puede ver de forma diferente perdón entonces aquí por ejemplo si nosotros vemos acá están diferenciando rocas de rocas entre toleíticas calcoalcalinas entonces eso ya viene a constituir elementos que la geoquímica normal no nos hubiera dado por ejemplo acá hasta antiguamente se veían los pathfinders tradicionales o con los que más se encontraban y trataban de ver la ocurrencia y la ausencia de uno obviamente la sonación geoquímica dentro de un ambiente hidrotermal debido a las condiciones de cambio de las condiciones de presión temperatura y pH va a permitir que un elemento viaje más o menos en un ambiente y eso es lo que produce que los pórfidos principalmente tengan una sonación tan 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 bien definida para poder entender esto aquí bueno principalmente como ya vamos a niveles elementales que se se los divide hay algunas divisiones entre ellos tenemos que tenemos elementos los elementos mayores que no los vamos a ver aquí en otros mayores menores y tras cada uno de estos elementos tiene una configuración o tiene su definición de por qué y a qué se los aplica principalmente pero para análisis litogioquímicos principalmente lo que se utiliza son los elementos tras que estos a su vez pueden ser compatibles e incompatibles pero que es esta que nos quiere decir esto aquí misra nos hace un resumen de que nos empieza a meter una serie de una serie de conceptos en los cuales nosotros empezamos a comprender ciertas ciertas cosas que normalmente los mencionan en los papers pero no los dicen explícitamente por ejemplo esto de compatibles e incompatibles tiene que ver con que un elemento cuando nosotros tenemos una cámara magmática o tenemos una mezcla un elemento quiera irse a formar parte de los cristales minerales o quedarse en el fluido en el melt en el fundido entonces esta relación de cuánto se va al mineral y cuánto se queda en el fundido puede ser medido a ciertas condiciones de presión y temperatura en los laboratorios entonces se dieron cuenta que cuando esta constante está acá es decir de cuánto la relación de cuánto al mineral y cuánto al fluido es mayor a 1 quiere decir que van a ser incompatibles en cambio que si esta relación es menor a 1 van estos elementos tienden a ser incompatibles perdón y es decir no ingresan a las redes cristalinas o forman parte de los minerales que estamos cristalizando y también nos menciona que estos estas reacciones de los elementos compatibles incompatibles pueden darse a lo largo de de dos ambientes o bien puede ser en las zonas de la fusión parcial de la roca es decir cuando está interactuando las placas que están subduciendo una sobre otra o podemos verlas en la cristalización magmática netamente es decir cuando el fluido ya ha subido se ha emplazado en una cámara magmática y aún siguen habiendo interacciones entonces estos estos conceptos de los elementos traza compatibles incompatibles dependiendo de los elementos nos pueden ayudar a ver estas dos estos dos escenarios donde se cristalizan donde se produce magma y se cristalizan elementos o se recristalizan elementos minerales perdón aquí nosotros tenemos una serie de elementos minerales principalmente aquí tenemos tierras raras y vemos aquí los elementos y acá nosotros tenemos tenemos los los minerales entonces aquí nosotros vemos este coeficiente de aquí este K nosotros tenemos representado aquí y arriba tenemos las condiciones de presión y temperatura entonces nosotros podemos ver cuál es más en función de las en función de las condiciones cuál es incompatible y cuál es compatible por ejemplo aquí nosotros vemos que bajo ciertas condiciones del antaño a a a a una cierta temperatura es menor a uno es decir que viene vendría a ser incompatible pero en el dióxido porque este se está formando a a unas a una cierta presión y temperatura y profundidad pero en cambio aquí nosotros vemos acá la perusquita que tiene dos en cambio en este mineral que se forma a otras condiciones y si nosotros nos fijamos cambia un poco la temperatura cambia la temperatura y también con respecto al olivino nosotros vemos que la fugacidad de oxígeno también ha cambiado entonces con esto nosotros podemos darnos cuenta a o inferir ciertas características de cada de deformación de cada uno de los elementos en función de la concentración mineral de cada de estas pero esto esto todas estas condiciones se dan debido a que el orden de los factores para la la formación de un pórfido si afectan directamente aquí el load en el 2014 presenta una una serie de elementos de condiciones que nosotros podemos ver de temperatura presión y cantidad de agua y en función de estas de todas de estas de estos elementos la característica es que va a cristalizar una serie de elementos entonces nosotros podemos si nosotros seguimos en función a veces podemos cristalizar antes plagio clasa después a hojita o si no nosotros podemos cristalizar a hojita y plagio clasa en función de las condiciones entonces él define o los estudios han visto que muchos pórfidos están relacionados a este sector de acá es decir a una cristalización de orblenda antes que de magnetita entonces todo esto lo vieron ya con toda esta serie de elementos que se dieron acá de lo que se mantenieron que se mantenieron que se mantuvieron registrados a lo largo de la formación de ese mineral siendo teniendo en cuenta si es compatible o incompatible Scott Halley en su paper de 2020 saca un poco más de provecho a todos estos análisis y nos indica uno que es ahorita tomado hay varios varios diagramas que se pueden hacer pero como no no vamos a profundizar porque necesitaríamos mucho más tiempo para entender cada uno de ellos he tomado acá estos que son muy característicos y que se los están utilizando actualmente como lo es el banario escandio y el escandio que nos quiere decir que un magma cuando empieza a cristalizar dependiendo de las condiciones y temperatura de las condiciones de presión y temperatura empieza a fraccionar o a cristalizar una serie de elementos en los cuales el escandio empieza tanto a ingresar como a salir pero a ciertas condiciones si las puedo llamar ideales el 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 vanario va a tender a aumentar porque no va a ingresar en ciertos minerales y en cambio el escandio va tiende a disminuir es por ello que este ratio empieza a elevarse y esto se debe principalmente con por debido a la cristalización primero de anfíbol antes que de plagioclasa entonces cuando nosotros como nosotros vimos en el diagrama de Lowe's el orden en que empieza a cristalizar los elementos los 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 minerales van a tener una una los los elementos traza van a tener una preferencia a irse a a cual elemento aquí en este caso nosotros empezamos a cristalizar anfíbol y bajo estas condiciones como nosotros sabemos que los magmas para pórfidos deben ser completamente oxidados o altamente oxidados bajo estas condiciones el vanario empieza a comportarse como incompatible y se queda como remanente en el líquido lo que aumenta que este 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 ratio aumente sin embargo el escandio el escandio empieza a actuar como compatible y empieza a formar parte una una parte empieza a irse al anfíbol y como estamos cristalizando anfíbol este empieza a bajar entonces si subo esto y bajo esto voy a tener una tendencia a levantar y por ende como bajo esto nosotros vamos a ver que este diagrama empieza hacia la izquierda y hacia arriba acá en cambio esto nosotros bajo el concepto que nos daba MISRA esto podemos ver más o menos que se estaría dando ya a niveles de cristalización fraccionada ya en la cámara magmática pero ya viéndolo a nivel de roca bajo otras condiciones ya nosotros por ejemplo aquí nos presenta el estroncio y el hitre esto principalmente nos ayuda a ver por ejemplo el hitreo el hitreo acá la misma lógica de los ratios aquí el hitreo va a ser mucho más bajo o va a ser repletado debido a que empieza a fraccionar orblenda y este tiende a irse con orblenda y con orblenda y granate principalmente entonces si nosotros recordamos que representa el granate el granate representa alta presión y si existe alta presión entonces es una de las condiciones que son favorables para formar pórfidas en cambio que el aumento aquí sería la disminución de hitreo en cambio que el aumento de estroncio el estroncio que nos indica principalmente en magmas intermedios nos indica que han sido altamente oxidados y que es acuoso entonces entonces esto este estroncio este estroncio principalmente tiende a acumularse en la plagioclase pero cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos magmas muy oxidados se da el caso que la cristalización de plagioclase se suprime entonces como no tiene no se está formando mucha plagioclase como debería este tiende a acumularse en el MEL y como este disminuye tenemos el mismo comportamiento que que nosotros en el otro diagrama y es por ello que las rocas con mayor prospectividad o fertilidad tienden a irse hacia este lado de acá que las rocas de arco normal entonces como les comentaba hay una serie de gráficos que hay una serie de de diagramas que pueden que pueden realizarse con la con nuestras bases de datos claro siempre y cuando tener cuenta que nunca debemos perder o tener de vista la descripción geológica que nosotros tenemos de nuestras muestras si están alteradas o o si tienen algún proceso que puede estar afectando a mi interpretación geoquímica recuerden que todos estos diagramas deben estar estos diagramas son bastante bastante matemáticos y nosotros nunca debemos perder esa conexión directamente con la geología aquí en función de lo que nosotros tengamos nos nos indica para qué sirve cada uno de estos diagramas y lo que podemos identificar entonces yo ya tengo más herramientas para determinar por qué sí o por qué no puedo tener un cuerpo intrusivo que sea más o menos fértil o no sea fértil completamente pero nosotros debemos tener bastante cuidado cuando analicemos como nosotros sabemos estos todos todas todas estas herramientas son creadas en un software o metidas en alguna ayuda en alguna ayuda computacional pero estas 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 herramientas no nos no 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 nosotros como como profesionales somos los que debemos tener el criterio para poder decidir qué hacer con la información y cómo interpretarla principalmente para decidir hasta dónde está bien hasta dónde me ayuda esta información y evitar caer en en malas o en en falsas interpretaciones que nos puedan costar muchos muchos dólares en pérdidas por ejemplo aquí yo he creado en una base de datos vamos a suponer que yo no sé de qué de qué son estos datos nosotros vemos que aquí está marcado el campo de rocas araquíticas que tienen una 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 firma bastante buena o que son bastante prospectivas para pórfidos de cobre entonces yo cojo mis datos y empiezo a ver empiezo a hacer interpretación yo puedo estar diciendo que por ahí tengo unos uno tengo un cierto grupo de rocas que posiblemente tenemos unos tres grupos de rocas que son altamente prospectivos pero qué pasa si yo cojo y hago otro diagrama ahora estas mismas rocas ya no son las mismas que ya no tengo las mismas los mismos grupos ahora ya me salen mucho más abajo que en otras condiciones entonces hay que tener bastante cuidado como ven aquí dos misma base de datos diagramas casi parecidos pero con resultados diferentes incluso se me han metido por acá unos datos que ya no pertenecen que antes no estaban dentro de mi rango de rocas fértiles por ejemplo ahora yo sigo investigando y me encuentro con esto tenemos la misma base de datos pero nosotros tenemos aquí tengo el banal discandio versus discandio y ahora resulta que todas las rocas son casi todas las rocas son fértiles y existe todo un champús esto lo he puesto deliberadamente esta es una base de datos me parece que es de un IOCG y con esto el mensaje de esto es que nosotros debemos estar plenamente conscientes de los datos que vamos a meter a cualquier programa para ser utilizados antes de sacar unas conclusiones alguna vez en esto por ejemplo alguna vez yo estaba analizando un banal discandio con escandio y veía por ejemplo yo metí metí rocas intrusivas y una serie de volcanos sedimentarios entonces se podía ver que existía una serie que los volcanos sedimentos se quedaban dispersos por acá las rocas intrusivas algunas se ploteaban en este campo de acá pero se metían incluso las volcanos sedimentarios no 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 entendí por qué se metían pero sin embargo si yo dejo de lado la descripción geológica yo hubiera estado pensando que esas rocas volcanos sedimentarias son rocas de intrusivas fértiles es decir estaba cayendo en una estaba estaba empezando a interpretar malas cosas que hubiera conllevado a problemas complicados después entonces nosotros con estos diagramas que son bastante útiles y son fáciles de obtenerlos lo que lo que quiero decir es que debemos tener bastante cuidado debemos empezar a comprenderlos por qué por qué son así y por qué se han utilizado cada uno de estos elementos si bien es cierto podemos nosotros al software podemos meter cualquier cantidad de datos pero si nosotros no estamos no aquí por ejemplo no podría meter una como como del ejemplo no podría utilizar estos diagramas en un IOCG me da una completa locura y una incoherencia entre los datos entonces hay que analizar estos datos con mucho cuidado y tener en cuenta los diagramas para qué sirven por qué fueron realizados y cómo fueron realizados este mismo antes ya se había dado cuenta que a medida que teníamos mayores ensayos geoquímicos se podían teníamos estaban siendo las bases de datos estaban siendo subutilizadas es decir la mayoría en lo que nos concentrábamos era en cobre moli molibdeno arsénico comodites clásicos no cobre oro molibdeno principalmente y sus pathfinders arsénico antimonio zinc clomo pero todo el resto el resto de elementos quedaban subutilizados es decir las empresas estaban pagando por ensayos geoquímicos y no se los utilizaban ni el 10% entonces empiezan a realizar una serie de estudios este es un modelo de Yerrington y vieron que empezaron a hacer una serie de estudios y determinaron una secuencia geoquímica a lo largo de los pórfidos entonces vieron que cumplían que cumplían que ciertos que los elementos iban a tener una distribución vertical a lo largo del yacimiento también esto lo lo corroboraron con con otros con otros añadieron también otros vieron que se cumplían en en otros yacimientos y a lo de lo que he podido ver hasta ahora muchas empresas han reportado también que este modelo se ajusta bastante bien obviamente hay que ser bastante cuidadoso pero se ajusta bastante bien entonces nosotros tenemos unos valores aproximados pero estos valores deberían ser revisados para cada para cada uno de los proyectos cada elemento obviamente responde bastante bien a cada una de las alteraciones porque como les decía estos quedan si bien no forman parte de la estructura mineral o de la red cristalina del mineral a veces estos quedan atrapados a modo de 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 quelatos dentro de las redes cristalinas entonces estos estos elementos de aquí añadidos a a todo lo que nosotros nuestras observaciones de campo nos van a dar una idea de cómo de qué es lo que nosotros tenemos tanto en qué parte del sistema nosotros estamos a mí me ha resultado bastante bien bueno la parte de la de la geología espectral no es algo es un campo al que recién estoy 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 ingresando tratando de comprender no lo había hecho antes pero por ejemplo con datos Terraspec he visto he visto sonaciones que un mapa de alteraciones Terraspec por ejemplo me indica se relaciona bastante bien con bismuto y litio litio está bastante más arriba zonas de arcillas dos zonas de muscovita se correlacionan bastante bien con el bismuto por ejemplo zonas donde me dan me dan esta serie de muscovitas para las zonas de argílicos también me ha resultado bastante bien algo algo de litio combinado con curvas o con zonas donde se relacionan bastante bien donde empiezan a sumar algo de diquita algo de montmorillonita hilita o es decir ya ya arcillas netamente sin embargo es cuando nosotros tratamos como todos los datos deben ser con mucho cuidado se los podría nosotros sabemos que principalmente con las arcillas hay arcillas que hay existe un problema y una ambigüedad que no las podemos distinguir a simple vista las que se puedan formar por meteorización es decir procesos externos del complejo hidrotermal o las que fueron formadas por todos estos fluidos hidrotermales entonces hay que tener bastante cuidado yo creería que para para poder reforzar ese análisis que hacía se debería hacer una por ejemplo un estudio de cristalinidad en estas arcillas ver si es que las arcillas que estoy viendo como sabemos mientras más cristalinas van a ser de mayor van a tender a ser de un poco más profundas de mayor temperatura mientras que con menor cristalinidad van a tender a ser de una de una formación más supergena entonces yo creo que si si analizar a esto debería o mi expectativa sería obtener un vector de hacia dónde estaría el centro de esas posibles alteraciones de esas posibles conductos que dieron lugar a la argílica avanzada pero como vemos se relaciona bastante bien la química con la mineralogía del sector y con lo que me muestran los rostros de aparatos es decir ninguna de estas herramientas va a funcionar por sí sola o debería ser mandatorio que funcione por sí sola si no deberían estar soportados con otros elementos que con todos los otros elementos que yo pueda tener a mano o combinar toda la información que yo pueda tener con el fin de maximizar todos los datos por los cuales una empresa está pagando ahora este he repetido la la figura del inicio porque ahora ya nosotros estamos hemos comprendido así a breves rasgos hemos profundizado en algunas cosas pero la idea era tener en cuenta cómo el proceso geológico queda registrado con la geoquímica cómo cada uno de los elementos responde a cada evento geoquímico que se ha dado en el interior de la tierra pero eso no nos o sea es una parte del análisis que nosotros hacemos ahora llegó el momento de pasar a la cuantificación que en este caso sería la definición de anomalías y estimación de recursos cómo cómo vamos a hacer eso para eso yo en cambio tengo una serie de herramientas estadísticas en las cuales de forma general se las ha dividido en univariables y multivariables vamos a hablar un poquito de eso pero de forma general qué es lo que nosotros necesitamos o qué o más bien dicho qué es lo que nosotros vemos con con las estadísticas nosotros nos referimos a los parámetros que conocemos como el promedio la moda la media la meriana la desviación estándar todo eso y a medida que nosotros queremos hacer un análisis estadístico lo que nosotros vamos a tratar de creer es que nuestros datos tengan una distribución normal que sería esta del centro pero como a muchos o a todos nos ha pasado cuando nosotros agarramos una base de datos geoquímica es imposible ver esto esto es teórico es lo que nos dice la ciencia pero no vamos a encontrar algo de esto por lo general si tomamos en cuenta el oro y el cobre vamos a ver una curva sesgada casi como de esta forma pero muchos de los algoritmos que se utilizan necesitan que los datos tiendan a tener esta distribución para ello nosotros qué hacemos con los datos utilizamos una serie de transformaciones llamense aquí por ejemplo logarítmicas la de logaritmos centrados sumas ponderadas estadísticas robustas para alcanzar que estos datos sesgados puedan tener una curva parecida a esta obviamente no vamos a tener algo así pero con la menor manipulación de los datos que mantenga la esencia de mis datos poder llegar a una distribución con la cual yo puedo aplicar una serie de algoritmos y procesos que me van a ayudar en la identificación de algunos conceptos que son muy importantes en geoquímica conceptos como de dónde a dónde tengo yo mi background el background nosotros sabemos que es lo que está por default en la naturaleza cuál es ese intervalo que está definido entre lo normal y lo anómalo que viene a ser definido por el threshold entonces cómo defino yo cuánto es cada cosa hasta dónde va cada intervalo entonces para eso yo tengo algunas herramientas para la determinación de anomalías entre ellas la más clásica y ahora ya la menos utilizada que va a ser la media más dos desviaciones de estándar curvas de probabilidad percentiles took it out layers vecino cercano y la ventana deslizante hay varios pero es lo que más he escuchado últimamente sin embargo con todo esto qué es lo que yo quiero obtener aquí si bien es cierto aquí tengo un mapa del sector de Iquique que es público vemos una malla de muestreo y los puntos son los lugares donde se ha muestreado entonces es mi primer paso definir qué es lo que quiero hacer con esto yo ya tengo mis resultados de laboratorio y empiezo a ver que están las anomalías geoquímicas de algún elemento de un elemento X entonces yo aquí fácilmente ya puedo ver por el tamaño hacia dónde están disminuyendo y hacia dónde están aumentando en este caso de este o este pero qué es lo que yo quiero ver la final quiero ver representado toda mi información en un mapa entonces para ello es importante que nosotros tengamos claro cómo tratar nuestros datos ya cumplimos la primera parte de entender por qué y para qué tomé una muestra y por qué sus datos cuando yo reviso sus valores geoquímicos a qué responde responde a un proceso de que la roca está alterada la roca está fresca la roca sufrió otro tipo de procesos luego de su de su formación ahora yo todo eso tengo que representarlo como como es el trabajo final la mayoría de los trabajos finales de en geología es ponerlo sobre un mapa y entender cómo funciona entonces para esto es lo que me va a servir toda esta serie de conceptos que me ayudan en la definición de anomalías pero cuando yo estoy hablando de anomalías a mí principalmente me gusta utilizar la curva de probabilidad porque me permite realizar varios análisis al mismo tiempo por ejemplo aquí nosotros vemos esta diapositiva la tomé de la presentación de Grunski unos meses atrás y nosotros vemos una curva de probabilidad y esta curva de probabilidad tiene que parece en un inicio cuando nosotros recién las empezamos a realizar las vemos es algo bastante sencillo pero ya con un poco más de estudio de la curva nosotros podemos sacar muchísima información y como les decía me permite hacer varias cosas a la vez no solo determinación de anomalías sino poder observar en qué nivel en hacer un coacucer rápido de mis elementos por ejemplo aquí si nosotros vemos esta serie de gradas esto ya me puede dar un problema estos valores que se quedan en cero también ya me da otro problema porque aquí si bien es cierto los valores están representados en la parte más baja el que no el que estén por debajo de los límites de detección o que sean muy bajos no quiere decir que no haya sino está diciendo que existen en valores muy bajos que también es información para mí entonces yo no debería o no se debería desechar esta información por ejemplo estos valores de acá estos extremos yo debería tratar en lo que me sea posible de utilizar todos los todos los datos los cuales con los cuales yo he podido recolectar a lo largo de mi campaña de exploración entonces nosotros vemos que principalmente la visualización de anomalías con curvas de probabilidad vienen a ser los puntos de quiebre puntos de quiebre que van van a estar en función de cómo se están agrupando mis datos dónde se quiebran y como les decía la la observación de valores que pueden ser o erráticos o ya errores de laboratorio o una serie de situaciones que me van a poder ayudar a ver y a controlar la calidad de mis datos pero aparte de esto qué es lo que más me ayuda a ver acá yo puedo por ejemplo ver que existen aquí tengo una curva de probabilidad ideal la curva de probabilidad y su distribución entonces esto es lo que también me ayuda a ver la curva de probabilidad para no estar viendo dos gráficos a la vez yo puedo hacer mi curva y saber qué es lo que está pasando con mi gráfico de distribución dónde me faltan datos por ejemplo acá si nosotros vemos a la derecha yo ya con sólo ver la curva de probabilidad yo ya sé dónde tengo problemas en mis datos y por qué no tengo datos acá o a su vez yo puedo ya interpretar los sesgos hacia dónde están sesgados sin necesidad de estar haciendo una serie de estar volviendo a hacer sin estar haciendo los gráficos ¿no? entonces dependiendo de la forma yo ya sé cómo está la distribución de mis elementos y con ello decidir qué tipo de transformación voy a utilizar para realizar en los elementos y bueno de esta misma base de datos anterior como ven aquí están una serie de elementos con su curva de probabilidad entonces yo ya puedo ver más o menos que algunos tienen una todos los datos tienden a presentar un sesgo un sesgo en la gráfica de distribución y si yo decido transformarlos puedo ver que elementos como el oro me van a dar mucho problema en el procesamiento de esta información porque como ven tengo muchos elementos debajo del límite de detección y existen algunos problemas con la precisión en el laboratorio entonces me dan esto esto no lo podría o debería hacerlo un tratamiento previo antes de utilizar en antes de utilizarlo con cualquier con cualquier análisis estadístico si ven una curva bastante buena sería la del vanadio es continua tiene algunos valores extremos tanto mayores como menores pero el resto ha tenido problemas con el ensayo me imagino con límites de detección entonces aquí entra el cuacusé de los datos de los datos con 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 los insertos principalmente verificar que si esta información que yo estoy que yo voy a analizar y de ahí voy a sacar una serie de conclusiones están en óptimas condiciones para que puedan ser tratados eso en cuanto a estadísticas a las estadísticas tradicionales si las puedo llamar así pero a medida que han avanzado los 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 sistemas informáticos se han desarrollado se han podido hacer más más entendibles las estos el concepto de estadísticas multivariadas estas estadísticas multivariadas que son estas estadísticas multivariadas son principalmente es la es ver el comportamiento cómo se comportan en la misma muestra no ahora ya no sólo un elemento sino varios elementos a la vez es decir va a correr al va a tomar en cuenta ya por ejemplo no sólo oro sino a la vez que pasa con oro cobre moli por ejemplo cómo están relacionados o si no oro cobre manganeso bismuto antimony yo puedo seleccionar una serie de elementos y ver cómo se correlaciona uno con otro y principalmente cuando como nosotros si nosotros vemos a cada a cada elemento como una dimensión por ejemplo si yo quisiera si analizar a unas un conjunto de rocas ultra básicas y escogiera cobalto níquel cobre cromo si yo escojo cinco elementos yo voy a tener cinco dimensiones pero lo que hace las estadísticas multivariadas es tratar de reducir es tratar de agrupar los elementos que se correlacionan entre sí los que no se correlacionan y tratar de formar un nuevo conjunto que sea representado por dicha por dicho factor principalmente o agrupados en un solo factor esto ¿a qué nos ayuda? nos ayuda al mejoramiento a un mejor aprovechamiento de las bases de datos como les decía Halley alguna vez comentaba en una de sus charlas que veía que tenían 30 por ejemplo una base de datos tenía inicialmente unos 25 a 30 elementos pero de esos se los utilizaba los más lo que nosotros buscamos cobre oro molibdeno pero el resto quedaba ahí pero ya con las estadísticas multivariadas pudieron notar otro tipo de correlaciones o a nivel no solo de las estadísticas clásicas sino en función de sus varianzas y de otros parámetros que normalmente no se los tenía en cuenta antes también se dieron cuenta que con una minuciosa selección de los elementos se podría todas estas estadísticas multivariables podían reflejar el ensamble mineralógico que nosotros tenemos en superficie y en profundidad y también esto nos ayudaba en era otra herramienta para el análisis tradicional de una interpretación litogio-química aquí nosotros vemos una hay hay varios autores que lo de forma lo agrupan de ciertos de cierta forma pero esta me pareció bastante sencilla y bastante esquemática para poder para poder entender un poco de esto de lo que son las estadísticas multivariables cuando los paramétricos principalmente van a utilizar estadísticas que que cumplen o van a necesitar que los las bases estén estén con una distribución normal van a pedir o se prefiere que los datos tengan una distribución normal los no paramétricos en cambio muchas veces con una transformación o con o tratados crudamente ya nos ya pueden captar cierto tipo de correlación en las bases de datos entonces estos finalmente llegan a ser llegan a ser clasificados como supervisados y no supervisados estos supervisados van a ser o los van a llamar cuando yo tengo un grupo una un grupo tipo que en función de ese grupo tipo voy a empezar a hacer una clasificación o una clasificación en función de este grupo tipo y los no supervisados que simplemente yo voy a agarrar y la los parámetros estadísticos son los que van a van a tratar de ver qué relación hay entre cada una de las variables que yo voy a estar utilizando aquí he puesto unas algunas algunos algunos algoritmos que que se utilizan tanto como supervisados como no supervisados cada uno contiene una una matemática detrás que debe ser comprendida antes de ser utilizados y como les digo nosotros podemos meter cualquier tipo de datos pero si nosotros no sabemos por qué y para qué los estamos utilizando el resultado puede ser cualquier cosa sin ninguna lógica geológica que es lo que nosotros queremos obtener aquí principalmente alguna vez algo que he estado profundizando últimamente y que les voy a poner como ejemplo fue el análisis principal de componentes y utilización en utilización con el clustering por ejemplo alguna vez yo utilizo este es un mapa geológico del norte del ecuador publicado por el INIGEM y en el cual yo estaba analizando ya no estaba analizando netamente la parte la parte de otermal sino me puse a ver qué es lo que podía obtener con estos métodos y tratar de entenderlos un poco más porque la parte matemática por sí puede llegar a ser bastante compleja entonces yo intencionalmente no dejé de lado este mapa no lo vi y empecé a hacer unas realizaciones unas clasterizaciones en función de los datos que tenía yo me esperaba que en ciertos sectores vayan a representarme algunas cosas diferentes pero yo veía que en este sector de acá y en este sector de acá y en este sector de acá empezaban a formarse el mismo grupo me botaba al mismo grupo y acá por acá me formaba otras cortas y este algunos cuerpos de intrusivos obviamente esos tienden a formar un solo grupo pero cuando yo empecé ya a poner de base el mapa geológico me di cuenta que los grupos que yo estaba viendo que se estaban haciendo representaban bastante bien este terreno cretácico que el mapa me mostraba las rocas intrusivas tenían una firma y los grupos los grupos montados sobre esta parte cretácica que no se relacionaban con ninguno de los otros dos grupos estaban relacionados a una disminución en esos elementos debido a una alteración hidrotermal producido por una falla regional posiblemente por una falla regional posiblemente que me daba una que con analizados conjuntamente con los datos del Terraspec me daba una alteración argílica entonces yo podía ver que estas rocas que que ayudaban bastante bien la clasterización con varios métodos en la definición de unidades geológicas que no se relacionaban de unidades geológicas que no se relacionaban